Ojo al bombazo que acaba de publicar el diario El Mundo que ahora vais a ver la imagen con vuestros propios ojos y la imagen que demuestra, ojo, que Pedro Sánchez sí conocía a Víctor de Aldama. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog. Pero, como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estéis suscritos. Y sí, lo acaba de publicar el diario El Mundo, y con esta imagen que estáis a punto de ver, creo que tendría que ser más que suficiente para que Pedro Sánchez presentara su dimisión y el juez de la Audiencia Nacional preguntara a, bueno, pues al Senado, si Pedro Sánchez está forado, a quien tenga que preguntarle y contar que le digan que ya no está forado, que le pongan una orden de detención. Pero vamos, así tal cual os lo digo. Más o menos el trámite es así, pero vosotros me entendéis, ¿verdad? Madre mía, el bombazo que acaba de publicar el diario El Mundo, que ya os digo que Pedro Sánchez se demuestra como miente. ¿Cómo miente? Pero vamos. O sea, lo que ha publicado el diario El Mundo es que mirad qué titular pone. El Mundo publica la imagen que demuestra que Pedro Sánchez sí conocía a Víctor de Aldama. Se fotografiaron juntos en un acto del PSOE en febrero de 2019. La Policía Judicial considera al empresario el neso corruptor entre la trama de venta de material sanitario con el ministerio que dirigía Ábalos. El empresario Víctor de Aldama se fotografió con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el 3 de febrero de 2019, durante la presentación de la candidatura de Pepu Hernández como aspirante a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid. Aldama asistió al acto en una posición privilegiada, situándose en la tercera fila del patio de butacas del Teatro La Latina de Madrid. Aquí tenéis la imagen. Aquí tenéis al presimiente del gobierno fotografiándose, publicado por el diario El Mundo, con el líder de la trama que actualmente está en prisión, no te lo pierdas. O sea, esta imagen es la que tenía que hacer ahora mismo que Pedro Sánchez, cuando vuelva de la India, si no ha vuelto todavía, que nosotros lo publicamos, el viaje de Pedro Sánchez a la India hace tres días ya, lo que tenía que hacer Pedro Sánchez si tuviera dos dedos de vergüenza, sabéis que es dimitir, dimitir ahora mismo. O sea, esta imagen es la imagen de la vergüenza. Votantes del PSOE, abrir la cabeza. Cuando Pedro Sánchez está mintiendo, está diciéndole a toda la gente, Pedro Sánchez, que él no conocía a Víctor de Aldama. Entonces, esta imagen que ha publicado el diario El Mundo, y como bien dice, la policía judicial considera al empresario el leso corruptor entre la tama de venta de material sanitario con el ministerio que dirigía Ábalos. O sea, Pedro Sánchez, que le está diciendo a todo el mundo que él no conocía a Víctor de Aldama, chupa del fraco, carrasco. Aquí tienen la imagen que demuestra que Pedro Sánchez sí conocía a Víctor de Aldama. Y ahora los votantes del PSOE, esos que están ciegos, que no abren los ojos, que no se dan cuenta qué vais a hacer ante estas imágenes. Vais a reaccionar, os vais a daros cuenta ya de que vuestro partido es un corrupto con pruebas, o no os vais a dar cuenta, os vais a seguir ciegos. Por favor, comunidad, dadle al like, compartid mucho este vídeo. Hay que ayudar a los votantes del PSOE a que abran los ojos, que se dan cuenta o que se den cuenta que están en manos de un partido corrupto. Y es tarea de entre todos los españoles de bien compartir este tipo de cosas porque así la gente que sigue ciega votándole al PSOE va a abrir los ojos de una puta vez. Y es tarea de todos, joder, darle difusión a estos vídeos porque hay mucha gente que así reviente España, sigue votándole al PSOE. Porque esta imagen, yo os voy a decir una cosa, esta imagen, si Pedro Sánchez tuviera dos dios de vergüenza, es que tendría que dimitir absolutamente. Es que tendría que dimitir. Es que es muy grave, es que no es una simple foto, es que estamos hablando de la imagen de un presidente del gobierno abrazándose con un tío que está en la cárcel porque han robado un montón de millones y han defraudado un montón de millones. Y este Pedro Sánchez no está desgobernando a los españoles, es muy grave porque Pedro Sánchez está como presidente y presimiente del desgobierno de España y esto nos afecta a todos los españoles. Y por eso este vídeo lo estoy haciendo la mayoría del vídeo con esta imagen fija puesta para que cuando la vean los votantes del PSOE, ellos mismos digan, pero coño, pero qué es lo que ha publicado el diario El Mundo, entonces Pedro Sánchez más está engañando. A ver si ya con una imagen los votantes del PSOE se dan cuenta de que no hay que votarle al PSOE. Cualquier partido menos el PSOE. Pero así os lo digo, vamos. Para mí ahora mismo, y ese es mi pensamiento, cualquier partido menos el PSOE. Porque el PSOE está ahora mismo hasta las trancas de corrupción, vamos. Pero es que hasta las trancas, vamos. Es que es muy fuerte, macho. Yo cuando lo he visto, digo, voy a ver si subo hoy algo más a mi gente, a mis chavales, a mis chavalas. Digo, a ver si subo algo más y me voy por vía a mirar el diario El Mundo y me encuentro con esta bomba de hace menos de 15 minutos. Es brutal, de verdad, es brutal, brutal. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Porque, hombre, dices, sospecha esto, lo otro, pero ya cuando te ponen la imagen en tu propia cara, dices, coño, tío. Es que este tío lo tienen que meter ya preso al presimiente del desgobierno de España. Es que, de verdad, es muy fuerte. Comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos y máxima difusión.